El valor de lo propio. Un hombre quería poner en venta su casa para comprarse otra aún más grande, quizás mejor situada. Pero como no sabía muy bien de qué forma redactar el anuncio, le pidió ayuda a un buen amigo escritor. A los pocos días, el amigo le envió el texto para que lo publicase en los periódicos. Un texto que decía lo siguiente. Se vende bonita propiedad que incluye una casa de dos pisos con una preciosa bardilla en la cual te puedes dormir mirando a las estrellas. La casa también incluye un jardín con dos encantadores columpios y muchos metros cuadrados de césped. En las mañanas se puede escuchar el sonido de los pájaros cantar y por la noche, cuando todo está en silencio, se escucha el rumor de un riachulo cercano en el cual te puedes bañar en cualquier época de rama. Algunos meses después, las dos amigas se encontraron por la calle. Hola, vaya, cuéntate un poco sin vernos. Yo te estoy conozco que te escribí. ¿Quieres que me llevas a pasar? No, la verdad es que no, no pude venderla. Oh, vaya, ¿qué ocurrió? Pude venderla porque al día de que escribiste ya no di cuenta de la maravilla que tenía. P Aguilar Gracias por ver el video.